Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal más músculo en esta ocasión volvemos a contar con nuestro amigo llavero y vamos a hablar un poco de los errores más comunes que se pueden apreciar en un gimnasio para que lo tengáis en cuenta y no lo comentáis uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer cool de barra es el no llegar a estirar del todo, intentar siempre que el músculo, o sea si os fijáis cuando tenéis una manga corta o algo, que el músculo llegue a estirarse completamente no hace falta sobre estirarlo, pero sí estirar ese músculo, ¿de acuerdo? para que la contracción, el estiramiento sea grande y la contracción sea superior error sería esto, lo que normalmente se puede ver, incluso mucha gente que retrasa el codo y parte desde ahí, ahí, para intentar meter más peso, pero no elonga, no estira el bíceps del todo entonces vamos a hacerlo ahora como se debería de hacer, los brazos restos del todo el músculo estirado y a partir de ahí subimos, se estira el músculo, a partir de ahí subimos perfecto otro rol muy común que hacemos cuando empleamos el cool con mancuerna es subir correctamente con un agarre supino, aquí hacer el giro y bajar con un agarre neutro es cierto que con un agarre neutro estamos más fuertes, vamos a poder trabajar con más kilos pero desde luego aquí no hay trabajo, hay tensión en el bíceps pero no hay trabajo el músculo desde aquí del bíceps ya está estirado, igual que aquí o sea que lo que creamos trabajo realmente es en otros músculos, en el braquial quizá el braquio radial también, por supuesto, pero no en el bíceps, ¿vale? entonces para eso acordaros siempre a coger un agarre supino y bajar con un agarre supino quizá en el último tercio del movimiento sí podéis hacer el giro, ¿de acuerdo? ya lo hemos explicado en otros vídeos, vamos allá, esto sería mal hecho, aquí podemos trabajar con más peso pero no estaríamos trabajando el bíceps, fijaros aquí cuando haces el giro el bíceps ya lo tiene estirado, aquí lo tiene contraído, aquí se le estira por lo tanto ya poco trabajo hay de bíceps, trabajo activo, vale vamos a hacerlo bien, llavero ahí está y abajo, perfecto, muy bien para el cool squat muchas veces empezamos a balancearnos con el tronco, nos ayudamos con ellos, se debe principalmente a dos motivos, lo primero, no estamos apoyando bien el brazo completamente, siempre dejamos aquí un hueco, ¿vale? entonces intentar siempre que el brazo está totalmente pegado y luego otra cosa, el asiento lo necesitamos demasiado hacia adelante por lo tanto el trabajo lo hacemos llevando el tronco hacia atrás, ¿vale? vamos a trabajar o ayudarnos con toda la espalda, con todo el cuerpo para echarnos para atrás, evitemos eso, vamos a apoyarnos bien completamente adelantando los hombros, llevándolos hacia adelante, todo el tríceps tiene que estar pegado en el banco y el asiento nosotros tenemos que estar hacia atrás, desde ahí el cuerpo va a ir hacia adelante y solo vamos a trabajar realmente con el bíceps En el Cool Bayesian lo que intentamos es llevar el tronco, o sea adelantar el tronco respecto al tronco, respecto al codo, para que esa cabeza larga del bíceps trabaje, si lo que hacemos es pegar el todo el codo al tronco para hacer el movimiento, seguimos, evitamos el trabajo de esa cabeza larga como músculo principal, por lo tanto en este movimiento acordaros siempre de que el codo debe de estar inclinado, o sea debe estar hacia atrás respecto al tronco y desde ahí flexionamos el brazo, ahí está. Así trabajaremos mejor la cabeza larga del bíceps. En el Cool de pie en polea baja muchas veces nos retrasamos mientras intentamos mantener el codo pegado al tronco, daros cuenta de que aquí actúan dos fuerzas, una la que va hacia arriba que nos va a hacer que, trabajemos con el bíceps, pero otra que nos tire, en este caso que el peso nos lo llevemos hacia atrás, la tensión se va a acumular de la espalda, ¿para qué? Para eso evitarlo echándonos hacia delante y desde ahí hacemos el movimiento. Perfecto, muy bien. Solo va a haber una fuerza que va de arriba a abajo. Distinto sería que él se echase para atrás y los codos los adelantase. Ahí sí, la fuerza que va a hacer, va a estar alineado el cuerpo con la fuerza donde la tiene, pero si él retrasa el codo, mejor echarlo siempre para adelante. Bueno chicos, espero que estos consejos, estas ideas os puedan servir para la hora de trabajar el bíceps, de trabajarla de forma más efectiva y bueno, os vuelvo a repetir, cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración, dejádnoslo en comentarios que muy, muy, muy próximamente ya haremos el vídeo que vamos a... estamos ya en marcha, estamos cocinando para resolver todas vuestras dudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!